y bendiciones bienvenidos a nuestro podcast hablemos de todo mi vida hoy es el episodio número 7 así que hoy tenemos un tema muy especial donde queremos hablarte acerca de lo que es la fe en medio de la crisis estamos en una temporada donde tenemos que cultivar nuestra fe muchas de las cosas que la gente nos pregunta cómo podemos cultivar nuestra fe cómo podemos creer en nuestra fe cómo podemos formar nuestra fe en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo así que en este episodio número 7 te vamos a enseñar a cómo crecer y cómo cultivar tu fe en momentos difíciles mi vida la biblia dice que el justo por la fe vivirá en otras palabras estamos en un tiempo donde tenemos que vivir por fe y vivir por fe no es que si usted tiene un ministerio si eres predicador vivas de ofrendas no vivir por fe es vivir confiado en las promesas en la protección en el cuidado de nuestro Dios así que mi cielo hoy es un día muy especial para este episodio si bueno bendiciones estamos muy contentos de poder hablar acerca de este tema con todos ustedes porque bueno es muy importante no solamente de la fe en en de que tenemos que vivir por fe sino de mantener la fe en los momentos difíciles en nuestra vida porque muchas veces hay circunstancias que se presentan a nosotros como hijos de Dios que te llevan o te puede hacer llevar el enemigo la gente a cuestionar tu fe a cuestionar pero tú no eres el que está creyendo pero tú no eres el hijo de Dios porque está pasando todo esto en tu vida y la verdad es que nosotros como hijos de Dios también vamos a atravesar momentos de oscuridad es más atravesamos momentos de oscuridad atravesamos momentos difíciles la pérdida de un ser querido un problema que de pronto no vemos la solución y ha pasado el tiempo y aún no vemos la solución a un problema no vemos respuesta a algo que hemos creído y muchos problemas de cualquier tamaño e índole que para nosotros como hijos de Dios son problemas a lo mejor algo que para ti es pequeño para mí puede ser muy grande y algo que para mí es muy grande para ti puede ser muy pequeño pero para ambas situaciones necesitamos necesitamos fe y eso es tremendo mi cielo porque estamos en un tiempo a donde la fe de los creyentes está siendo probada una de las cosas que nosotros hemos notado en estos últimos años últimos meses es que ha sido un tiempo a donde Dios está probando nuestra fe una de las cosas que usted tiene que entender que la fe tiene que ser probada tiene que ser procesada tu fe tiene que ser pasada por fuego la biblia dice que es necesario que a través de diferentes tribulaciones pasemos por lo el fuego de la prueba aprobemos la batalla de la fe para entonces nosotros poder ver la victoria en cada área de nuestra vida que Dios se quiere revelar y esto es bien importante mi cielo que es un tiempo a donde la fe va a ser sacudida inclusive la biblia dice en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 31 que en una ocasión Jesús le dice a Pedro 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 Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como trigo pero Pedro tranquilo porque yo he rogado al padre para que tu fe no falte en medio de ese zarandeo que Satanás está trayendo a tu vida sí y lo curioso es que en la biblia zarandear la palabra zarandear tiene que ver con el término que se utilizaba para referirse al trigo cuando separan el trigo de la parte que no es comestible tiene que venir un zarandeo sobre el trigo pero es para poderle sacar esa otra parte la otra parte que no es comestible entonces del mismo de esa misma manera las temporadas en donde nuestra fe nos sentimos sacudidos sentimos que algo está pasando todo eso tiene un propósito las temporadas difíciles tienen propósito en nuestra vida esos momentos donde nosotros decimos pero qué está pasando mi fe está siendo zarandeada siento que estoy en medio de una prueba siento que no la voy a pasar siento que está pasando un sacudir muy grande en mi vida pues el zarandeo es solamente el señor separando esa palabra zarandear es cuando dios está separando el trigo de la contraparte que no es comestible porque lo mismo hace el señor con nuestra fe hay cosas que él tiene que limpiar que arrancar que remover que purificar para que solamente quede esa fe genuina esa fe pura esa fe que no se deja vencer por nada esa fe que permanece que vence que no se se derrumba ante las circunstancias de la vida entonces es bien importante que nosotros entendamos que cuando nuestra fe está siendo probada está siendo probada está siendo zarandeada el señor comienza a exponer cosas de nosotros mismos que ya no pueden permanecer nos comienza a exponer pensar modos de pensar de comportarnos hábitos o también cómo reaccionamos ante los problemas cómo reaccionamos en los momentos difíciles para que solamente quede esa fe pura esa fe genuina de verdad amor y obviamente a nadie le gusta pasar por un zarandeo divino de parte del señor pero una de las cosas que yo he aprendido es que en el proceso de jo sucedieron cosas tan poderosas porque no vino la prueba a jo no vino la prueba impulsada o incitada por satanás la biblia dice que dios le dio permiso a satanás de pasar por un proceso a jo de hecho dice la biblia que satanás estaba tranquilo y cuando de pronto dice que se apareció delante de la presencia del señor y el mismo dios fue quien empezó el pleito con satanás para zarandear a jo en la tierra no fue satanás quien empezó con el pleito fue el mismo dios y dice la biblia que dios le dice a satanás no has contemplado a mi siervo jo que no hay otro hombre recto temeroso apartado de mal íntegro en la tierra que me ama que me adora aún jo hacía sacrificios por los pensamientos de sus hijos por eso es que cuando dios permite que jo pase por un proceso ese proceso que jo pasó fue dios quien dio la iniciativa porque usted no va a saber que tan fuerte es hasta que dios a usted no lo pase por un proceso para formar y para pulir tu fe y esto es algo bien importante que usted tiene que entender y escuchar y analizar porque va a haber circunstancias en tu vida a donde no va a tener pie ni va a tener cabezas el problema usted va a hacer todo bien usted va a estructurar todo y van a venir cosas externas a donde usted dice pero qué está pasando no se supone que pasara por este problema no se supone que pasara por esta situación que estoy atravesando porque esto se me salió de control y estas cosas que no tienen explicación muchas veces la gran mayoría es que dios te puso en un momento estratégico en tu vida para poder que transicionar porque no puede venir una nueva temporada si primero dios no nos procesa en el corazón hay cosas que ya dios nos quiso haber dado desde hace tiempo pero nosotros en vez de estirarnos al proceso peleamos con el proceso y es ahí donde se produce la desesperación el desánimo porque porque es en el momento de presión amor a donde verdaderamente se ve si en verdad le crees a dios o simplemente de palabra le crees a dios sí y hay algo tremendo en esta historia que tú compartías ahora cuando el señor dice o sea le dice a pedro que ha rogado para que su fe no le falte que el mismo el mismo el mismo pedro el mismo no creía que su fe le iba a fallar o sea no creía pero al rato a los capítulos siguientes está negando a jesús o sea se ve en un momento difícil rodeado de gente que lo lleva a él a negar a jesús y es tanto que yo analizado y meditaba en esto porque yo digo imagínate el proceso que le pasó a él en su corazón en ese momento difícil que posiblemente en ese momento duro satanás dijo ya lo derribamos ya lo destruí ya otro discípulo menos pero jesús estaba viendo más allá porque luego de que pedro a través atraviesa ese momento y todo lo que le tocó atravesar en su corazón como dios lo procesó después en medio de ese momento que luego de esa situación luego de todo eso pedro se convierte en la roca sobre la cual cristo iba a edificar su iglesia o sea la palabra o sea el propósito que dios tenía con él de lo que iba a ser con él más adelante de que dios o sea estaba aquí hablando no 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 literalmente sino proféticamente lo que estaba diciendo el señor pero entando pedro como la iglesia exacto representando lo representando la iglesia de lo que iba a hacer por medio de su vida entonces ver que cuando él fue zarandeado era sólo en la preparación de su propósito de una nueva temporada de lo que luego ellos iban a hacer en su mini en el ministerio en el libro de los hechos de lo que luego como dios los iba a comenzar a usar a ellos para traer salvación para dar ese mensaje para predicar a cristo resucitado o sea pero qué pasó en ese momento difícil seguramente hubo un proceso profundo en el corazón que dios lidió en privado que dios lidió y que él no le faltó la fe porque al final él se arrepintió y continuó si no se hubiese arrepentido la historia sería diferente no hubiésemos hablado más nunca de pedro pero él se tuvo que haber arrepentido haber pasado un proceso y haber vuelto a levantarse con fe a creer y eso lo cató lo catapultó a una nueva temporada que era el destino y el propósito que el señor tenía para su vida y amor y lógicamente cuando cuando alguien pasa por un proceso pasa por una situación difícil muchas veces es muy complicado poder canalizar todo lo que te está pasando porque sea no es lo mismo decirte en fe dios te va a ayudar el espíritu santo está contigo vas a salir adelante o sea dar palabras de ánimo o sea es fácil el problema es aplicar esas palabras cuando el que está en la olla y el que está en la candela eres tú por eso es que aquí yo quiero que como podemos ayudar a las personas que nos están escuchando que nos están viendo cómo pueden cultivar su fe en medio de una crisis que estén atravesando porque tarde que temprano va a venir una crisis a tu vida no importando qué tipo de crisis venga a tu vida en el momento de dificultad usted necesita saber cómo responder cómo catapultarte cómo sacar pecho como dicen por ahí en medio de esa situación difícil que estás atravesando qué en tu experiencia amor qué es lo primero que tú tienes que hacer en un momento de crisis o qué es lo que tienes que discernir en ese momento bueno lo primero es que ya cuando hay crisis todo está lo suficientemente movido entonces lo primero es mantener la calma y decidirte confiar en dios es decir tú agarrar respirar sentarte despejarte y decir ok ya la crisis está pasando ya está el momento y el problema que tengo encima ahora yo tengo que mantener la calma yo tengo que tomar dominio sobre mis emociones sobre mis pensamientos yo tengo que determinarme a confiar en esto en el señor la misma palabra dice en éxodo 14 13 dice y Moisés dijo al pueblo no temáis estar firmes y ver la salvación que jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis y dice la palabra en primera de pedro 5 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros entonces poder recordar esa palabra y confiar en el cuidado de dios confiar en la palabra confiar en lo que él ha hablado lo que él ha dicho en su fidelidad en en quien dios es en su carácter porque a lo mejor en ese momento tú dices ya pero no veo que esto refleje lo que estoy atravesando refleje la naturaleza del dios a quien yo le creo pero uno tiene que recordar el carácter de dios el carácter de quien él es el carácter de lo que tú has conocido de dios por medio de su palabra y por medio de tu propia vida y de tu propia historia con él poder confiar en su carácter él es fiel yo confío en su fidelidad él es bueno yo confío en su bondad el señor tiene misericordia tendrá misericordia de mí en en medio de esto poder confiar en su carácter guau que tremendo mi cielo y este punto es bien importante que estás hablando porque lo primero que tenemos que hacer es tener calma y saber que no hay situación no hay problema no hay circunstancia no hay una noche oscura que dios no tenga cuidado de nosotros la biblia dice que somos la niña de sus ojos en otras palabras el salmista david decía que él nos tiene en la palma de su mano o sea tú te imaginas que puedes imaginar lo que es usted estar en la palma de la mano de dios o que te compare con la niña de sus ojos a la niña de los ojos si ustedes saben a la niña del ojo es una parte muy delicada muy sensible y que cualquier cosa la puede afectar y dios dice ustedes son la niña de mis ojos y si dios tiene cuidado aún de las aves si él tiene cuidado de todas las cosas cuanto más razón va a tener cuidado de nosotros y esto uno tiene que entender porque si hay un segundo punto para esto que de qué hacer en un momento de crisis es que tenemos que poner nuestros ojos en jesús si la palabra del señor dice en hebreos 2.2 dice puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el opro y se sentó a la diesta del trono de dios es en esos momentos difíciles que nuestra fe como vamos a mantener la fe como la podemos mantener poniendo nuestros ojos en el autor de nuestra fe porque creemos bueno creemos porque jesús es el autor de nuestra fe lo que él hizo en la cruz porque creemos porque él es el consumador de nuestra fe lo que él conquistó en la cruz lo que él logró en la cruz ahí se consume nuestra fe y en que nosotros vamos a ver ese respaldo ese respaldo y esa y esa respuesta del señor en medio de lo que sea que nosotros estemos experimentando y también hay algo muy importante que es que nosotros tenemos que vivir en el altar del señor tenemos que vivir en el altar de dios o sea en el momento en que viene en crisis generalmente uno tiende la carne quiere soltar la oración quiere soltar congregarse quiere soltar el servicio no en el momento de crisis tu fe tiene que permanecer y crecer agarrado del altar sin soltarlo no se puede soltar en momentos de crisis nuestra fe va a permanecer firme va a permanecer así sea la medida pequeñita de fe que tengamos pero va a permanecer siendo esa medida y va a crecer más si nosotros nos mantenemos llenos llenándonos en el altar de dios amor hace unos días atrás mientras estábamos en el parque paseando a mateo con su bicicleta nueva en el espíritu santo me habló algo que me llamó mucho la atención mientras iba caminando el espíritu santo me dice cuál es el mayor ataque que las tinieblas pueden hacer en la vida de un creyente yo le dije señor un divorcio que alguien se muera una crisis familiar una crisis financiera todas son crisis y son crisis fuertes como la de joe pasó una crisis hasta donde hasta donde los hijos murieron entonces y el señor me dicen no la crisis más grande que las tinieblas pueden producir en un creyente es separarlos del lugar del altar del lugar de la oración del lugar del ayuno de la escritura si satanás logra que en medio de tu crisis usted deje de orar en medio de la crisis deje de ayunar dejes de leer la biblia dejes de congregarte satanás cumplió con el propósito y con el ataque porque la tragedia más grande un creyente amor es ver a un cristiano es ver a un creyente frío que no tiene una conexión espiritual con dios y se convierte en empresas fáciles del enemigo por eso es que pablo inclusive nos decía no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre y no es que pablo quería ver la iglesia llena de creyentes el problema es que cuando tú te alejas de la congregación tú dices no yo puedo hacer esto mi vida hasta el día de hoy yo no he visto uno que se haya alejado de la iglesia de congregarse y haya permanecido y no se haya enfriado o se haya devuelto al mundo por eso es que tenemos que entender que en los momentos de crisis tenemos que agarrarnos del altar agarrarnos de los cuernos del altar de bronce porque ahí es donde a dios nos va a dar nuestra victoria y también otra cosa es que no podemos olvidar de las cosas que dios ha hecho con nosotros en el futuro la biblia dice que no tengamos la memoria de las cosas que dios ha hecho por eso es que si hay algo que a mí me gusta del pueblo judío es que el judío le enseñaba a sus hijos las promesas la Torah las hazañas de dios y era algo verbal que constantemente le contaban las historias de lo que dios hacía para que para que esa generación no se olvidara de las maravillas que jehová había hecho en el pasado así que no se olvide de las cosas que dios ha hecho si dios te proveyó en el futuro en el pasado te sanó en el pasado te restauró en el pasado te protegió si dios te dio la victoria en el pasado también lo va a hacer en tu presente en esta temporada y es que cuando nosotros recordamos también la fe nos aumenta porque cuando tú dices wow estoy atravesando esto ahora mismo pero recuerdas algo que dios hizo por ti de donde dios te sacó en algún momento que viste su mano que viste su cuidado que viste su protección y ese recordar te lleva a cuidar la fe que tienes hoy y a que crezca a decir wow yo voy a creer que si dios lo hizo antes a antes también ahora él lo va a poder hacer él lo va a poder hacer ahora en medio de lo que yo estoy atravesando y algo muy importante para mantener nuestra fe es que tenemos que buscar estar y permanecer en el espíritu porque en los momentos de circunstancias difíciles lo primero que quiere salir es nuestra carne y la carne le es débil nuestra carne quiere dudar nuestra carne quiere apartarse nuestra carne quiere acostarse y no levantarse más nuestra carne quiere tirar la toalla nuestra carne quiere dejar de creer nuestra carne quiere quejarse, murmurar eso es nuestra carne pero cuando decidimos buscar las cosas del espíritu y permanecer en el espíritu es empujarnos a nosotros mismos a decir sabes que mi espíritu se tiene que llenar en este momento para que mi carne no me venza y así poder creer y llenarme del señor para poder vencer en este momento y poder permanecer en fe que es lo importante permanecer en fe en medio de las circunstancias difíciles de la vida claro y el mismo apóstol Pablo decía de que tenemos que andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque las cosas del espíritu van en contra de las cosas de la carne y los deleites de la carne se oponen a las cosas del espíritu por eso es que hay una lucha interna por eso es que en medio de una crisis al usted estar lleno de problemas lleno de situaciones o sea las tinieblas van a utilizar ese momento para que usted se mueva por la carne quieras hacer cosas que no le agradan a Dios quieras dar pasos que no están alineados a la voluntad de Dios hacer cosas que no tienes que hacer ¿por qué? porque tu carne te va a querer sacar del problema vas a querer hacer cualquier cosa vas a querer hacer de todo pero es ahí cuando tú caminas en el espíritu cuando vives en el espíritu ahora ¿qué sería caminar en el espíritu? ¿qué es vivir en el espíritu? simplemente estar conectado 24 7 los 365 días del año y si es un año bisiesto 366 días conectado a la presencia del espíritu santo en los momentos de crisis lo más poderoso es que el espíritu santo te dé una palabra te dé una señal te dé un versículo bíblico te hable por medio de un hombre o una mujer de Dios y una palabra puede apagar una tempestad una palabra puede apagar una tempestad por eso es que cuando Jesús le habló a la tempestad fue por medio de una palabra calla, enmudece y dice la Biblia que vino una gran bonanza y la crisis que los discípulos estaban pasando en la barca porque todos gritaban que se iban a ahogar y se iban a morir despertaron al maestro una palabra, solamente una palabra de parte de Jesús hizo que los discípulos salieran de esa crisis es una palabra que usted necesita escuchar el día de hoy para salir de esa crisis y esta es la palabra ten fe si Dios lo hizo en el pasado también lo va a hacer en tu presente amén, amén así es así que mi vida hay una presencia muy bonita aquí en el estudio donde estamos yo quiero orar por todas las personas que están pasando por una crisis en este momento Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por cada persona que me ve cada persona que me escucha a través de este podcast hablemos de todo yo te pido con todo mi corazón que en medio de la tormenta en medio de la crisis que tus hijos estén atravesando en este momento tú traigas un tiempo de paz un tiempo de refrigerio un tiempo de bendición Señor y la paz que sobrepasa todo el tendimiento venga sobre cada uno de las personas de mis hermanos de los amigos que nos escuchan y nos ven a través de este episodio amén así que mi vida llegamos al final de este episodio queremos invitarte a que y nos dejes acá tu comentario a que compartas este podcast ha sido de bendición para tu vida y que también te suscribas a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho y ya nos puedes escuchar en las diferentes plataformas a través de Apple Podcast a través de Spotify y aquí a través de nuestro canal de YouTube también invitarte a que te unas con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales Instagram Facebook y TikTok así que por allá nos estamos viendo gracias por estar aquí con nosotros nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!